Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Un día más en el Rincón del Castilla, otra victoria más para los de Raúl, la cuarta consecutiva, esta vez en casa, en Alfredo Di Stéfano y además en uno de los mejores partidos de este equipo en lo que va de temporada, victoria fácil, victoria solvente, buen juego, buenas sensaciones, buen ritmo de partido y sobre todo portería cero, que eso es lo que más nos gusta Charly, porque en estas categorías si tienes la portería cero y metes algún gol, sabes que perfectamente te vas a llevar el partido. Muy buenas Charly, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vamos? Pues súper bien, la verdad, súper contento con esta victoria del equipo, cuatro victorias consecutivas que se dice pronto en esta categoría, estamos ya ahí viviendo prácticamente instalados, empadronados ya en ese playoff, que joder, a principio de temporada, aunque el objetivo era este, pero con ciertas salidas parecía complicado, pero mira, ahí estamos. ¿Tú cómo vas de esa entrada criminal a lo Gaby? Pues la verdad es que estoy ya mejor, estoy ya mejorando, ya he jugado unos minutillos con mi equipo, ha sido todo más rápido, me he recuperado y la verdad que guay. Y nada, Charly, victoria 2 a 0 contra un San Fernando, que el año pasado ya nos puso las cosas muy difícil, sí que es verdad que no están viviendo su mejor situación, el conjunto gaditano, pero siempre es un partido muy difícil enfrentarte a estos equipos, que son más o menos los que marcan esa zona media alta de la tabla y que te pueden costar muchos problemas. Hoy, victoria, como hemos dicho, 2 a 0 en casa y si quieres comentar un poquito de alineación, que ha habido modificación, hemos pasado a jugar con 4 defensas, volví a Carrillo al lateral derecho, si quieres la comentas tú por encima o como quieras y ya nos metemos en más dinámica del partido. Venga, pues sí, como bien dices, a principio parecía que con las piezas que había en el campo iba a ser de nuevo defensa de 3 centrales, ¿no? Con Carrillo como central derecho, escoltando un poquito a Peter, que hoy estaría por derecha, Rafa Marín como siempre en el centro y la entrada de Marble en el 11, pues nos hacía pensar que podía ser esa defensa de 3 centrales, ¿no? Con Carrillo, Marble y Rafa Marín. Pero no, como bien dices, Carrillo se iba a ese lateral derecho, en ese 4-2-3-1, podríamos decir. Vemos a Obrador por parte izquierda que entraría también en el 11, lo cual algo muy positivo que el chico juvenil entre en ese 11, que también aporta mucha profundidad por el lado izquierdo. Peter en derecho, sabemos que es más Peter que por la izquierda. Y luego, pues obviamente los del centro en ese Mario Martín, Álvaro Martín, doctor el capitán obviamente. Y luego arriba, pues Sergio Arribas, Álvaro Rodríguez, los de siempre, ¿no? Sí, como tú has dicho, la novedad para mí es ese cambio de formación, esos dos laterales que ponía Raúl en el césped y sobre todo que lo han hecho a la perfección. A mí me ha gustado mucho el partido de ambos, dándole mucha profundidad, sobre todo en la primera parte, creando muchas ocasiones de peligro. Y lo demás, un poco lo esperado, en ese guión que tenía Raúl, sí que es verdad que cuando nos atacaban, Peter defendía mucho y veíamos una línea de 5 bien marcada con Obrador y con Peter un poco en esos carriles, pero atacando se quedó muy fijo el esquema, que eran cuatro defensas puros, con Mario Martín haciendo esa labor de pivote, de dando equilibrio al equipo y sobre todo por delante dos piezas claves que están siendo en este inicio de temporada como Álvaro y doctor. Pero es que claro, es que tenemos que pararnos a hablar de lo que viene del medio del campo por arriba, porque Peter Arribas y Álvaro Rodríguez, partido de 10 de los tres y quiero destacar sobre todo a Sergio Arribas, que no sé qué más tiene que hacer este chico para jugar con el primer equipo. Bueno, está derrumbando la puerta, está llamando ya al timbre de Ancelotti, le está tocando ya diciéndole, vamos a ver qué más tengo que hacer para tener una oportunidad con los mayores, porque hoy se ha sacado dos golazos. Sí que es cierto que uno, doctor, le mete un último pase ahí a la Andrés Iniesta y acaba definiendo con una frialdad y con un toque súper sutil para librarse del portero, que hay que decir, ha sido el mejor del equipo visitante y prácticamente de los 22 futbolistas del terreno de abuelo. Totalmente. Perales ha evitado una verdadera goleada de escándalo y entre ese pase de doctor, la definición de Sergio Arribas, nos metemos 1-0, pero es que cuando parecía que estábamos al filo del descanso que iba a pitar el final, se saca un zurdazo de rosquita al palo largo que se cuela en la escuadra y nada, todos con la boca abierta, aplaudir y 2-0. Sí, una primera parte que ha sido dominada desde principio a fin por el Real Madrid-Castilla, como hemos dicho, vamos a comentar un poquito ese inicio de partido. Empezaban bastante bien los chicos de Raúl porque salían al campo con mucha intensidad, sabían que tenían que ganar para seguir en esa zona de playoff, era un partido muy importante porque era la cuarta victoria consecutiva y sobre todo en casa, que está siendo el feudo, por así decirlo, para este Real Madrid-Castilla. Buenas transiciones de defensa-ataque, buenas presiones arriba al equipo rival en la salida de balón y sobre todo mucho juego dinámico en tres cuartas partes de la zona de ataque. Hemos visto muchas llegadas y una y otra y otra y otra y es que jugamos por abajo entre líneas, jugamos abriendo a bandas y poniendo centros en los saques de esquina, también rematamos y creamos peligro. Muy buen partido de este Real Madrid-Castilla en la primera parte y siguió un poquito el guión en la segunda parte. Prácticamente De Luis no tuvo ninguna parada que hacerse en todo el partido. Yo creo que Marble y Rafa Marín, junto con Obrador y Carrillo, estuvieron muy bien, la defensa hoy muy bien porque anularon el ataque y un poquito en la línea. La segunda parte con esas acciones, como tú has dicho, destacamos a Perales, el portero del San Fernando, que ha sido el mejor del partido después de Sergio Rivas, pero es que si no llegase por Perales, el portero, estaríamos hablando perfectamente de un 4-0 o hasta un 5-0 y también quería comentar, que luego lo hablaremos, de las decisiones arbitrales, porque si llega a ser un partido que hubiéramos sido 0-0 y no nos pitan esos penaltis por mano clara, que luego hablaremos más, hubiera sido otro robo, bueno, que ha sido robo, pero hubiera sido un robo por dos, por así decirlo, porque hubiera quedado más claro. Y la verdad que yo me voy muy contento, me voy con muy buenas sensaciones, con estos chicos que ganando 2-0 seguían, Charlie, y nada, ¿tú cómo lo has visto? Pues mira, lo que dices está muy acertado, por suerte, ese cúmulo de decisiones arbitrales, que para variar, pues no caen de nuestro lado, no han significado nada a nivel de puntos, y eso por lo menos es de agradecer, porque de esa manera pues seguimos ahí arriba, pero claro, si esto hubiera significado una pérdida de puntos, sí que nos estaríamos acordando un poquito del comité técnico arbitral, en este caso, por suerte, pues no ha sido así. Ya he comentado en el vídeo que he subido, resumen en mi canal, que no he podido ver 100% el partido, por lo menos, como a mí me gusta, que es en plan enfermizo total ahí, viendo todos los detalles y todo, sí que he podido pescar algo, sobre todo por tema de motivos laborales, pero ya digo, Rubén se ha hecho un resumen bastante, bastante bueno, sí que todas las crónicas, todas las opiniones rondan de que ha sido el mejor partido del Castilla de toda la temporada, de sobre todo de un vendaval de fútbol ofensivo, bueno, a Rivas, pues ha sido descomunal, pero es que prácticamente todos los chicos de ataque, Álvaro Rodríguez, como siempre, un dolor de huevos para la defensa rival, Álvaro Martín ha estado muy cerca también de hacer algún gol que otro, obviamente el portero Perales le ha privado, en tres ocasiones he contado, de llevarse ese gol al ex de Dux, y luego pues la mayoría de futbolistas también bastante acertados por lo que he podido leer, en ese caso tenemos, por ejemplo, lo que comentábamos del cambio de sistema, al fin y al cabo, daba la impresión de que eran cuatro defensas, porque claro, te vivían constantemente los carrileros, o bueno, en este caso los volantes, Peter y Obrador prácticamente, como otro extremo más, porque al fin y al cabo, el ser tan preciso, el poder instalarte en campo contrario, permite a esos jugadores de banda acabar muy altos y prácticamente embotellar al San Fernando y al equipo rival. Sí, y más que nada, me ha sorprendido mucho la banda izquierda con Obrador, es que en el terreno de juego tenía toda la banda, todo el carril para él solo, porque Dothor, que es en teoría el que cubriría esa zona más tirada a la izquierda, se metía mucho al centro, pero es que le dejaban toda la banda, iba sobrado, le hemos visto muy bien físicamente, ganando todas las acciones individuales, y sí que es verdad que Peter tenía más ese apoyo de Carrillo en el lateral derecho, pero como tú has dicho, defendiendo, era una defensa de tres clara, con Peter y Obrador defendiendo esos costados, y la verdad que, como tú has dicho también, el mejor partido del Real Madrid-Castilla en esta temporada, porque es que es muy difícil, Charlie, muy difícil, no sé cómo lo verás tú, que en 90 minutos más el añadido de la primera parte y de la segunda, no te creen prácticamente peligro en estas divisiones, que son muy difíciles, que cualquier error lo pagas, un despiste en un balón parado, un despiste en una falla individual, un despiste en una jugada en la salida de balón, y es que no ha habido ningún fallo en los 90 minutos más el tiempo añadido en este partido en el Alfredo y Estefan. Pues sí, es bastante complicado, sobre todo en este tipo de categorías, que si por algo se caracteriza es por la igualdad, y porque los rivales saben aprovechar cada centímetro que le das, cada error que tienes, cada indecisión que tienes, te la penalizan prácticamente siempre. Entonces, claro, sí que hemos visto un balón parado, un córner un poco extraño, que el jugador saca el solo, que por cierto, por norma sí que se puede, y ahí sí que se nos complica un poquito la cosa, y luego en la segunda parte, un rechace que se queda ahí en la mediaruna del área, que golpea ahí en la única parada de Mario de Luis, pero sí que es encomiable, sobre todo como se ha defendido el equipo, con balón, en base a tener el balón. Así que he podido ver un poquito el plan de San Fernando, con esos tres atacantes de arriba, partir un poco el equipo, dejar a esos tres atacantes como islotes arriba, buscando ese emparejamiento directo, con los centrales del Real Madrid Castilla, con Carrillo, con Rafa Marín, y con el propio Marvel, de los cuales realmente no podían, porque el emparejamiento directo por arriba, Rafa Marín se los comía prácticamente a todos, a Raida y el Castilla tener el balón, y sobre todo someter a base de posesión al equipo gaditano. Sí, también comentar un poco por encima los cambios, ya en la segunda parte, dando también Raúl minutos a los chicos, ha salido del terreno de juego Peter, Obrador y Álvaro Rodríguez, y han entrado Edgar, Puyol, Alex Jiménez y Aranda. Así que nada, dando minutillos Raúl también a todos los chicos para tenerlos contentos, y la sensación que me está dando es que juegue quien juegue, te están cumpliendo y te están rindiendo. Y nada, Charlie, si quieres ahora vamos ya un poquito a quedarnos con esa sección, por así decirlo, del mejor del partido y el peor, aunque es que el peor hoy es muy difícil, porque es que para mí todos han estado bien, pero bueno, algunos sacaremos, y nada, si quieres empezar tú o yo, lo que tú quieras, tú decides, tú mandas. Venga, va, te dejo mojarte a ti, que siempre tengo yo ahí y la lío seguro. Pues para mí el mejor jugador, por lo que ha hecho, por la calidad que tiene, por lo decisivo que es en este equipo, porque también te aporta gol, porque te aporta asistencias, Sergio Arribas, nombre y apellido, así tal cual, me quedo con él. Y el peor, el peor, mira, el peor te voy a decir hoy Álvaro, Álvaro Rodríguez, pero no porque haya jugado mal, porque como tú has dicho, es un dolor de mueras para los centrales, pero es que hoy no ha tenido ninguna ocasión así de gol, una que cruza ahí con la zurda y que se va afuera, pero es que todos los demás es que han jugado muy bien, tío, muy bien en líneas defensivas, en líneas de centro del campo, y sí que es verdad que el que menos le hemos visto, pero no porque haya jugado mal, sino porque no ha tenido ocasiones, ha sido Álvaro. Y muy difícil decir que Álvaro no tenga ocasiones en un partido que en el Madrid-Castilla tiene muchísimas, pero es que los demás han estado muy bien. Bueno, pues como el mejor, obviamente nos tenemos que quedar con el jugador que ha roto la baraja hoy, que es Sergio Arribas. Si no me equivoco, lleva siete goles ya. Siete goles. En doce jornadas, poca broma. Si es que va prácticamente a producción de gol por partido en goles más asistencias, es que no es normal lo de este chaval, es que es el mejor jugador de la categoría, o si no, puede colocarlo en un top tres, un top cinco de la categoría. Me refiero también, sobre todo, a jugadores de arriba. O sea, es que tener un jugador así es, es que al fin y al cabo, aunque tú tengas esa superioridad, yo recuerdo un poco esa comparación exagerada con Lionel Messi, porque es zurdito, por la conducción esa pegada al pie y tal. Obviamente salvando las distancias enormes que hay entre Sergio Arribas y aquel Lionel Messi. Pero me recuerdo un poco tener a Messi en el equipo, claro. Al final tú decías, bueno, tú embotellas al rival, tú le sometes en posesión, tú tienes las ocasiones, pero necesitas un tío que en ese último momento haga... Marque la diferencia. Efectivamente, es que Sergio Arribas la acaba marcando. Por eso obviamente hoy me voy a quedar con Sergio Arribas, porque obviamente es el mejor jugador de este equipo y el más determinante. Si tengo que quedarme con el peor, pues claro, es que se me hace complicado. Y Álvaro Rodríguez, la verdad, no me sale naturalmente suspender a Álvaro Rodríguez o dar... No, no, no. Yo no me suspendo, le pongo un notable, pero es que los demás es que han estado, como te he dicho, de 10. Pero aquí todo es bueno, ¿eh, Charlie? Sí, sí, por eso. Pues tal vez a lo mejor con Peter, que tampoco, pese a estar en la derecha, se le puede exigir un poquito más. Pues siempre está en la izquierda y dicen, bueno, trabaja, pero hay que pedirle a Peter un poquito más y en la banda derecha, que es lo suyo, pues tal vez un poquito más de ser incisivo, que hoy, pues ha tenido alguna jugadita entrando desde la derecha, pero bueno, tampoco ha sido el puñal que nos acostumbra por banda derecha. Así que... ¿Sabes lo que me pasa a mí con Peter? Que le veo un jugador que va sobrado en calidad, pero que le falta tomar buenas decisiones. O sea, te explico, hace muy buenos recortes, pero cuando ya tiene que tirar o tiene que dar el pase, te vuelve a hacer otro recorte y pierdes la ventaja que tenías y muchas veces eso le falla a este chico. Pues mira, eso es algo que me dice, que me decían hace tiempo, a principio de temporada, me decían algunos suscriptores, me decían, si es que el problema de Peter es que a veces le sobran regates. O sea, muy bien, hace el primer recorte, rompe la cintura a su par y cuando va y ya tiene que meter directo y disparar o realizar el centro, otro recorte. Y dices, joder, ya has perdido toda la ventaja que has ganado en el primer. Es que me ha recordado muchísimo eso. Sí, sí. Pues acabando esta sección, ahora si quieres, vamos a ver lo que tiene por delante este Real Madrid-Castilla en los próximos partidos porque nos vienen guerrilleras aquí, bastantes guerras. En el próximo partido, es un partidazo, nos enfrentamos al Linares fuera de casa. Un Linares que a día de hoy va tercero en la clasificación con 25 puntos. El Real Madrid-Castilla va con 24 en la cuarta posición. El primero va al Córdoba 29, al Corcón segundo 26 y el play-off lo marca el Racing de Ferrer con 23. Así que es un partido, una final para los de Raúl que creo que va a ser determinante en la lucha por los play-offs porque ya si les ganas, tienes ganado el gol, la verás, al Deportivo y al Linares que son dos equipos punteros que van a estar ahí luchando. Sí, además hoy ha ganado el Córdoba en Linares 2-1 en Arcángel, por lo tanto el Córdoba se ha distanciado un poquito con esos 29, se ha quedado en Linares con 25 puntos más que nosotros y ya lo comentábamos, ¿te acuerdas? Hace ya dos programas decíamos es que es clave ganar el del Pontevedra en casa y el del San Fernando en casa para meterte con esos 24 porque luego es que vas a visitar al Linares Deportivo que es un rival que, joder, es un partido que obviamente puede ser que no lo ganes porque vas a entrenarte uno de los mejores equipos de la categoría en su campo. Eso es. Ahora que ya me he mojado yo antes en lo del mejor y el peor, como siempre dejamos nuestra porra por así decirlo a ver si acertamos pero se viene porra difícil, Charlie, porra difícil porque va a ser un partido muy duro. El Linares solo ha encajado 12 goles en contra y el Castilla 13 goles pero sí que es verdad que los dos marcan muchos goles a favor así que nada, todo tuyo. Pues conociendo a Raúl yo creo que va a plantear un partido al que pasen pocas cosas y voy a decir a nivel contragazo obviamente quiero que gane pero pensando en la cabeza voy a decir un empate a uno. Ganar 5 partidos seguidos en esta categoría es complicado. Yo digo empate a uno, no sé cómo lo ves tú. Me la has quitado, me la has quitado porque iba a decir un 1-1 pero mira, yo creo que el Madrid-Castilla lleva un gol encajado en los últimos 4 partidos y les voy a dar un voto de confianza y voy a decir 0-1. Ganamos 0-1 con gol de Álvaro Rodríguez que creo que también ya tiene que volver a marcar para seguir en su senda con el gol. Así que ese es mi pronóstico. 0-1, victoria contra Linares y otros puntitos para casa y ya dejando esa zona playoff en muy buen camino para su lucha. Si sacamos 3 puntos en la jornada siguiente ya nos vamos de la vida. Sería espectacular, la verdad. Empezamos muy mal nuestra sección del Rincón de Castilla esperando esa victoria. Creo que llevábamos una derrota, dos empates y ahora ya llegan cuatro victorias seguidas pero es que ya si conseguimos la quinta yo ya me voy y me rapo el pelo. No, no, no. Eso sí ascendemos. Eso sí ascendemos se podría ver. Se puede ver, se puede ver. Así que nada, Charly, llevamos ya 17 minutillos. Si quieres añadir algo más, si quieres comentar algo más, qué opinión tienes tú de Raúl en este inicio de temporada, si quieres dejárnosla, si ves a Raúl en un futuro entrenando al Madrid. Es un tema que también me gustaría saber tu opinión porque creo que no lo hemos hablado nunca en ninguna tertulia que hemos coincidido. Así que nada, nos despedimos con esto y ya lo cierras tú que te veo muy bien hoy. Te veo muy ahí a tope. Bueno, tema Raúl, sí, es algo que se ha comentado mucho de robar el primer equipo y es posible, esperemos que no, pues significaría que son malas noticias para el Madrid que si Ancelotti tiene que salir entre comillas despedido significaría que el Ramea ha tenido malos resultados en ese sentido pues sí que podría ser Raúl pero yo creo que este año le van a dejar totalmente a Raúl que termine la temporada, que se busque ese ascenso y ya está. Pero ya digo, seguramente sí que puede ser que en alguna condición sí especial seguramente. Y bueno, si queréis terminamos ya con esto. Gracias a todos los que habéis estado aquí casi 20 minutos hablando del Castilla. Esperemos la semana que viene conseguir esa pedazo de victoria en el campo de Linares. Os recuerdo que, bueno, podéis suscribiros al canal de IDAC que es totalmente gratis y así no os perdéis nada del Madrid ni del Castilla ni del baloncesto ni del femenino ni de absolutamente nada. Agradeceríamos mucho un like para que el vídeo se posicione mucho mejor. Rubén lo agradece, Mario Martín lo agradece, Abrao Rodríguez lo agradece también, claro. Y nada chicos, les agradezco a todos por estar aquí. Que nos vemos en la próxima, ¿no? Un saludete. Nos vemos en la próxima. Un saludo chicos. Chao, chao, chao. 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 Un saludo Crash. Chao, chao. Chao.